Nivel 4. Clase 18-A. La importancia de conocer las 5 puertas de entrada. Parte 2. La importancia de conocer las 5 puertas de entrada. Que usted las conozca. Es importante. Y apúntela. Hermanos, y esta conferencia de usted hoy, no la... O sea, véala si quiere dos o tres veces. Véala el tiempo. Guárdela. Compártela. Porque es importante esto que se va a decir aquí, iglesia. Es la clave para la liberación. Porque es lo que yo uso siempre. Hay 5 puertas de entrada de muñeca. Todos los demonios entran por ahí. 1. Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Su nombre lo dice. Generación. Son los pecados que cometieron nuestros padres. Abuelos, tatarabuelos. Lo que hicieron ellos atrás. Que sin orancia, consciente e inconscientemente hicieron pecado. Porque somos pecadores. Esa puerta es importante. La segunda puerta. Pecados propios. Son puertas generales. Estoy generalizando. Maldiciones generacionales. Pecados propios. Son todos los pecados que usted haya cometido en su vida. O esté cometiendo. O vaya a cometer. Eso entra en la categoría de pecados propios. Entra en la categoría de pecados propios. Fornicó, mató, mentió, lo que sea. Sean pecados propios. Pecados que usted y yo. Bueno, o yo cometimos. Esa es una puerta. La tercera puerta. Son. Pactos. Pactos. Los pactos son convenios que hacen. O sea. Si a usted. Cuando usted nació. Su mamá a usted lo dedicó. Se lo entregó a. A tal santo. A lo que sea. Ellos hacen pactos. Si me curas a mamá. Si me curas a mamá. Si me curas a. A este mío le pongo tu nombre. Por decir algo. Y le colocan el nombre de María. O de Teresa. Santo Ereze. Teresa. No, yo casi no conozco de santo. Pero le colocan Guadalupe. Que es muy conocido en México. ¿Ok? Entonces. Eso es un pacto que hay. O. O. Novios. Ustedes novios hacen pactos. Incluso hacen pactos de sangre. Yo. Me voy a casar con tu hijo toda mi vida. Tú vas a ser mi mujer. No sé qué. Hace un pacto. Y lo sellan con sangre. Los pactos pueden serlo con sangre o sin sangre. O con animales. O con lo que sea. Hacen pactos. O abuelo por allá. Otro abuelo por allá. Papá. Lo que hicieran. Y lo que se hicieron. Pactos. Esos pactos. Eso es lo que digo. Eso son. Entran en categoría de pactos. Se llaman pactos. Pactos. La tercera puerta donde entran demonios. Pactos. Son cosas. Muy comunes en este ministerio. Muchos que pasan en liberación. Ustedes. Lo olviden. No se acuerden. No se olviden. De esta puerta. Pacto. La cuarta puerta. Póntela muy bien. Usted no se concentra en este momento. Lo que es muy clave. La cuarta puerta. Es. Brujerías. Brujerías. O sea que usted haya hecho brujería en el pasado. O usted la hayan hecho brujería. ¿Ok? Cuando usted hace brujería. Esa brujería a usted también se le devuelve. ¿Ok? Lo que usted siembra. Se le devuelve. O a usted le hicieron brujería. Si usted se hace cuenta. Una novia. Una novia. Un exnovio. Exnovio. Lo que sea. Novia. Lo que sea. Una persona por envidia. Por celo. Cualquier clase. Tantas cosas que hay que uno ni se da cuenta. ¿Ok? Que no pecó. No está en pecado. Sino que la gente. Así pasa. Así es el mundo. Hay mucha brujería. Entonces no se enfoque. Entonces. Brujerías es otra. Brujerías. La quinta puerta. Traumas y accidentes. Traumas y accidentes. Que usted haya tenido en su vida. ¿Ok? Traumas y accidentes. O usted ya estaba en el vientre de su madre. Por decir algo. Y su madre tuvo un susto. Un trauma grande. Por decir algo. Se encontró al esposo con otra mujer. Por ejemplo. Son traumas. O intentó aborto. Lo que sea. Traumas. O usted iba por ahí. Y usted se cayó. Son traumas. O sea. Y eso le impresionó. O usted sube. Muy común. Usted va. A las. A esos juegos. Que van a las ciudades. Son trampolines. Hay cosas. Ciudades. Ciudades. ¿Cómo le hicimos nosotros? Le hicimos nosotros. Ciudad de hierro. Eso que hacen. Bueno. No recuerdo cómo se llama eso. Y usted tuvo un trauma ahí. Porque a mí incluso me pasó. A mí yo subí una. Una rueda de esa. Girando. Y cuando yo me vi arriba ahí. Eso vi un susto. Que yo puse hasta decir. Eh. Bájame de aquí. Bájame de aquí. Traumas. Ok. Mi crónomo acelerado. Traumas. Y todo eso ya. Yo fui libre. Gracias a Dios. Traumas. O usted sale un intento de aborto. Un intento de atraco. O atraco. Son traumas. Ok. O usted va manejando el freeway. Y le pega un carro. O lo que sea. Y usted le impresionó algo. Es traumas. Abortos. Traumas. Intento de aborto. Cualquier trauma. Divorcio. Cualquier trauma que ustedes tienen en su vida. Entran. Lo más seguro que entran. Espíritu demoníaco. Desmiedo. De inseguridad. De terror. Que son muy comunes. Espíritu de muerte. De accidentes. Traumas. Incluso en donde. Por el lugar donde le ocurre el asunto. Incluso puede hasta grabar el asunto. Como por ejemplo. Usted tuvo un accidente. Eso es un trauma. Pero usted lo ha ido a un hospital. Ok. Tenga en cuenta también. Que en el hospital. Se mueven mucho. Muchas cosas. Muchos espíritus de muerte. Y de enfermedad. Bien. Entonces. Bueno. Incluso. Yo lo enseño a ustedes. En el curso. Lo he enseñado en el curso. Y también en los libros. Porque si usted. Usted va a un. En un accidente usted. Porque. Porque en donde usted se acueste. En un lugar. En una casa. Casa que no es usted. Usted la acuesta. En una cama. O lo que sea. Tiene que usted antes. Obrar por lo que usted hay. O que. Por lo que hayan hecho. En esa cama. O lo que sea. Entonces. Si usted va a un hospital. Usted lo va a meter en una camilla. Usted. ¿Cuántas personas habrán matado? Habrán muerto en esa camilla. O lo que sea. Usted. Usted. Rápido. Usted. Bueno. Si está inconsciente. Ni modo. O no. Pero. Pero si está consciente usted. Obre por esa. Por esa cosa enseguida. Rin, rin, rin. Te da perdón. Cualquier cosa ahí. Este cualquier demonio ahí. Y. Para que no. Para que se den clavado. Oye. Porque se den clavado. Los demonios siempre se quedan en el lugar donde pasa las cosas y se vayan. Bien. Ese es otro tema. Por eso yo lo he explicado ya. Yo lo he explicado ya en las conferencias. Bien. Usted. Esas puertas. Cinco puertas a usted de manejarla. No basta con conocerla. Si no ahora es. Cómo se aplica en liberación. Que es lo que yo quiero explicarles a ustedes, mi hermano. Quiero explicarles a ustedes. Esto. No se me concentre en lo que estoy explicando aquí. Y lo que voy a seguir explicando. Porque esto es todo. Bien. Perdón un segundo aquí. Me acuerdo aquí esto. Es que tengo un impasse aquí. ¿Te has dado cuenta aquí? Bien. Todo por Cristo y para Cristo. ¿Ok, hermano? Bueno. Quiero que usted. No se te se concentre. Entonces. Esas puertas son básicas. Son importantes. Conocerla. Manejarla. Manejarla. En una liberación. ¿Cómo usted la aplica? ¿Y por qué de conocerla? Sencillo. Cuando usted está haciendo liberación. Después que usted incluso identifica. Al demonio más alto rango. Recuerde. Al demonio más alto. Bueno. Antes o después. Después que el demonio aparezca ahí. Por ese algo. Usted le hace la pregunta. ¿Cuál fue la puerta de entrada? A estas personas. Porque recuerden ustedes. Si uno consigue la causa. Recuerden que lo que es demonio. Un demonio. Una enfermedad. Ya es una consecuencia. Ya es un efecto. De que algo. De que algo. Que algo loca sonó. Que algo. Buscar la causa. La causa. ¿Por qué está ese demonio ahí? ¿Por qué? ¿Cuál fue la? No para qué. Porque vienen a robar, matar, destruir. Pero. ¿Qué fue la causa? Entonces. Entonces. Le pregunta al demonio. ¿Estás ahí? Entonces. Usted piensa. Usted piensa en mencionar. Una por una. Las puertas. ¿Entendió iglesia? Usted empieza a mencionar. Una por una. Las puertas. Estás ahí. Por maldiciones generacionales. Usted puede empezar. Por maldiciones generacionales. O por cualquier puerta. Porque a veces. No a veces. El que guía. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y él a veces a nosotros nos revela. De rapidez. ¿Qué puerta? ¿Cuál fue la puerta que puede entrar ese demonio? Entonces. Uno le dice. Rapidez. Tú le preguntas al demonio. Por la puerta esa. Estás ahí. Por decir algo. Estás ahí. Por maldiciones generacionales. Pecado de cometiendo. Padres. Abuelos. Ellos ofendieron al Santo de Israel. Entonces. Por esa puerta. Él va a decir. Sí. O no. Sea que lo hice con la cabeza. Sí. O lo va a decir. Él. En la. Lo va a hablar. O va a montar en la mente la persona. Por. Por sea. Comunicar. Claro. ¿Ok? Entonces. Él va a decir. Sí. O no. Por la puerta. General. Y así. Usted sigue a la otra. Si no. Si no digo nada. Usted sigue preguntando. Estás ahí. Por pecado propio. Esta persona pecó. Hizo algo. Que ofendió al Santo de Israel. Él. Él le va a decir. Sí o no. Y así va usted. Caminando las puertas. Hasta que diga que sí. Que sí. Yo estoy que trabajara ahí. Y ustedes saben que. Lo que hay que hacer ahí. Entonces. Usted va. Una por una. Con las puertas hermano. Bien. Pero hasta ahí no llega a eso. Perdón. Wow. Tengo que colocar aquí algo ahí. Pero ahí. Lo que. Perdón. Atrás. Perdón. Pero hasta ahí no llega a eso. Dice el. Dice el demonio. No. Yo estoy aquí. Y no me voy. Porque esta persona. Le hicieron. Un pacto. Un pacto. Y el abuelo. Me lo entró a mí. Y ese. Y. Y no me voy. Es mío. Bien. Entonces. Es la importancia de conocer los pactos. Ahora bien. De conocer las puertas. Porque él va a decir así. Él va a decir que entró por pecado. Por pecado propio. O por. O por pacto. O brujería. ¿Me entiendes? Él va a decir. Él va a decir. Cuál de las cinco puertas. Porque él va a decir cuál es. Porque no hay más formas de entrar al demonio. No hay más formas de entrar al demonio. No hay más formas. Entonces. Él va a decir eso. Pero. Ya ahí. Ahora nosotros. Es la importancia. Ahora. Ahora sí. Nosotros. Ahora sí. Nosotros. Vamos a decirles a él. Él. Oh. Sí. Tiene razón. Los pactos para cumplirlo. Sí. Aquí estoy. Me lo entregaron. Y es mío. Ellos van a decir. Es mío. Usted no se ponga a decir. No. Tiene que ir. Porque he comprado por la sangre de Jesús. No sé qué. Este cristiano. No te pongo a usted a pelear así. No se pongo a usted a discutir. Porque la pelea no. Esto no es pelea. Esto es de argumentación. Esto es de uno decirle a él. La palabra de Dios. Porque lo que da la autoridad. Es la palabra de Dios. No sus gritos. Ni usted habla. Y tampoco tira a ustedes palabras sueltas. Ah. Sueltas. Sueltas. No, no, no. Que son verdades. Pero eso no tiene ningún efecto. Enfóquese. A lo que el demonio está reclamando. Enfóquese en lo que el demonio está. Usted concéntrese. En lo que el demonio está reclamando. Es muy importante que usted vea eso. ¿Ok, mi hermano? Que usted vea eso. Entonces usted al demonio le dice. Tiene razón. Porque los pactos para cumplir. ¿Pacto es pacto? ¡Claro que sí! ¿Ok? La única forma que tú le dices al demonio. La única forma en que te vayas tú. Es que ese pacto sea anulado. Porque el pacto es pacto. Entonces usted empieza a decir al demonio. El pacto. Le empieza a usted a decir. Decir. El pacto de sangre de Jesús. En la cruz del Calvario. Sí, pero ¿sabes qué? Esta persona de Cristo. Y Jesús en la cruz del Calvario. Jesús con su cuerpo y sangre. Él hizo un sacrificio. Él hizo un pacto de sangre. Y el pacto de sangre de Jesús. El único pacto de sangre de Jesús. Es un cristiano. Más poderoso que todos. Así que. Ya. ¿Entiende hermano? Ya el pacto es el que va anulado. Pacto de... Que ya he hecho el brujo. Lo que hicieron ayer en el pasado. Ya que ha anulado. ¿Ven la importancia de conocer esto hermano? Usted lo va a confrontar con la palabra. El pacto de sangre de Jesús. El pacto de sangre de Jesús. Bien. Y así. Es con todos. En las cinco puertas esas. Porque el demonio ya queda sin derechos legales. Y ya el demonio no sabe. Y ya tiene que irse. Ya hace lo que... Ya hace. Ya ustedes saben lo que hace. ¿No? Más fácil ya dice. Bien. Si el demonio a usted le dice. No. Yo estoy aquí. Porque esta persona mintió. O esta persona. Mintió. O robó. O fornicó. Adulteró. Cuando el demonio a usted empieza a decirle cosas así. Eso. No se lo olvide usted. Eso encaja en pecados propios. Encaja en pecados propios. Entonces usted le dice al demonio. Ok. Tiene razón. Porque el pecado pues trae consecuencias. Hay que pagar. Bien. Pero esta persona es de Cristo. Y Jesucristo con su sangre. Él traemos su sangre para perdón de pecados. Y todo el que acepta Jesucristo. Como el Señor y el Salvador. Los pecados son quitados. Así que ese pecado que actúe. No existe más. Porque ya Jesús. Se puso en lugar de ella. Y todo el castigo. Jesús lo recibió. Así que. ¿Entiendes hermano? Entonces usted va así. Así. El pecado. Y todo. Está. Lo confronta con la palabra de Dios. Los pactos con la palabra de Dios. Se lo explica. El demonio se lo explica. Se lo explica. No necesitan tanto rollo. Se lo explica. La otra son brujerías. Brujerías. Escuchen. Brujerías. Que son muy comunes. Muy comunes. Y ustedes saben eso. Igual. Usted es brujería. No que. Flanetal. Me envió. Brujería. Lo que sea. Usted ahora. Usted es autoridad. Usted ahora. En el nombre de Jesús. Eso lo destruye. Cancela esa brujería. Cancela. En el nombre de Jesús. Esos oraciones. Dice el demonio. Ok. Sí. Cuidado. Sí. Aquí es todo lo que me enviaron. Ok. Quiere decir que si no te hubieran enviado. Tú no te hubieras aquí. Tú hubieran otras personas. O lo que sea. Tú estás ahí cumpliendo el trabajo que te mandaron a hacer. ¿Qué va a decir el demonio? Que sí. Porque es verdad. Es verdad. Ellos están ahí porque fue enviado. Entonces. Como usted tiene una autoridad. Usted esa orden. Incluso usted el demonio puede preguntarle. ¿Cómo hicieron esa brujería? Con muñecos. Fotos. Que yo lo he explicado a todos ustedes. ¿Recuerda cómo destruyó la brujería? Por eso es que todos ustedes deben ver las conferencias. Toda la conferencia. Verla. Si usted está en liberación. O quiere aprender liberación. Si no le importa. Pues no vea nada. Eso usted verá con Cristo. Bien. Pero usted le va a preguntar. Usted le va a decir. Usted. Esa brujería. Usted. La destruye. En el nombre de Jesús. Usted no tiene necesidad de ir. A buscar ese muñeco enterrado allá. De tumbar la casa. Por buscar ese objeto clavado allá. Usted no tiene necesidad de eso. Porque todo es espiritual. Porque es un simple muñeco. Trapo. Lo que sea. Es un simple. Lo del cuento es lo espiritual que se movió. Las oraciones que hicieron ahí. Entonces usted. La cancela. En el nombre de Jesús. ¿Qué? La anula. Y que anulada. Ya el demonio. Ya el trabajo se acabó. Porque la orden. Está anulado. Entonces usted puede echarlo. Lo que sea. Tiene que usted canularlo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Por eso es importante. Este doy. No que ese muñeco hiciera un bautizo. Bautizaban a ese muñeco. Porque a veces. Ellos bautizan a los muñecos. Los brujos. Bautizan. Hace un muñeco a usted. Y le hacen. Le echan. Cositas raras ahí. Y te trata. Si el demonio. Usted le habla de bautizo. Por decir algo. Usted también. La anula. Con el bautizo. De la palabra. De Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Y si. Si. Pero esta persona es cristiana. Y el bautizo de Jesús. Te trata. Ya. Sencillo. Entonces. Se va. Usted le quita. El argumento. Le quita a usted. Ese derecho. Con la base de la palabra de Dios. Ya van cuatro puertas. Indicadas. Ahora. Si esa persona. Encaja. La última puerta que corta. Falta. Traumas y accidentes. La persona ahí no pecó. Ojo. La persona no pecó ahí. Sino a raíz del trauma ese. Le entraron demonios. De enfermedad. O no. Demonios de. De pánico. De miedo. Muy comunes. De ataque corazón. De ataque y guardia. Porque los demonios de miedo. Siempre van a acompañar. Con todo ese rollo. Ataque corazón. Ataque y guardia. Infarto. Van a acompañar. Y muerte. De paso de muerte. Entonces usted. Eso como el trauma y el accidente. Ya es más fácil. Que es más fácil. Porque la persona no pecó. O si la persona pecó. O hizo un aborto. O también es un trauma. O aborto es un trauma. Es un pecado propio. Pero también es un trauma. Ustedes tienen que sacar los demonios. Que están alrededor. Que giran alrededor del trauma. Ok. Es importante. También es importante hermano. Que usted saque todos los demonios. Que giren alrededor del trauma. Por ejemplo. Un aborto. Entra mucho demonio. De miedo. De sufrimiento. De culpa. De suicidio. De muerte. Muy común. Ok. Entonces usted tiene que manejar alrededor. Todo eso ya lo he explicado. En las conferencias. Ok. Porque son cuarenta y pico. Cuarenta y pico. Hay cincuenta conferencias. Que tenemos en el curso de liberación. En la escuela. Liberación. Escritura. Que le aconsejo que lo haga. Entonces usted va manejando eso. De esa forma. Manejar las cinco puertas. Y usted le es más fácil la liberación. Más fácil la liberación. Porque usted lo va derrumbando enseguida. Argumento con base a la palabra de Dios. Que ese es todo. Vamos a colocar un. Vamos a hacer aquí un. Una liberación. Que hice. Era sana pasada. Interesante. Y usted va a analizar. Cómo se desarrolla esa liberación. De hecho hice varias liberaciones ahí. Porque estamos usando incluso la tecnología hoy. De Facebook. Alguien que es liberación. Yo casi siempre lo distribuyo. Tengo mucha gente para hacer. Mucha gente que hacen ya liberación en otro equipo. Pero a veces la persona está. Está urgente. Bueno. Dio al momento dado. El tiempo para hacer liberación. Y entonces yo. Los hago enseguida. Por Facebook. Automáticamente. O sea. En directo. En directo. Que hay que hacerlo. Hay que usar la tecnología. Para que podamos traer eso al reino. Para mostrar eso al mundo entero. Bien. Entonces usted va en esta liberación. Que se maneja de una forma sencilla. Recuerden ustedes siempre. Los incrédulos. Los que no creen mucho que. O los criticones. Los que les falta entendimiento. O conocimiento. Nosotros no conversamos con los demonios. O sea. Nosotros esto no es para charlar. Incluso yo no quiero hablar con un demonio. Uno los interroga. Que es muy diferente. Interroga. Interrogación. ¿Ok? Como usted. Alguien está ante un juez. El juez a usted lo interroga. El juez. Que habla con usted. Lo interroga. Para sacar a usted la verdad. Y lo que sea. ¿Ok? Igual. Esto es. Esto es así. Interrogación. Interrogación. Porque Jesús lo hizo. Bien. Ustedes van a ver. Esta libre. Esto ahí. Analízala bien. Por favor. Quiero que ustedes entran. Esto en este ambiente bien. Gloria por eso. No. Ya sabes. Las puertas. Esa importancia. Esa puertas. Esa es importantísimo. 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 Ustedes a ese lado. De grabada. Grabada. Porque es sencillo. Y la importancia. Y cómo quitarla enseguida. Analicen esta liberación. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video.